Los trabajos de la construcción del trolebus Santa Marta Chalco continúa, a pesar de que el gobierno del Estado de México se comprometiera a la apertura de este medio de transporte público para el mes de julio. Sin embargo, de manera contradictoria, Felipe Verdugo López, subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transporte, informó a mediados de junio pasado que la obra se culminará en diciembre del 2023, mientras que la línea comenzará la operación en abril del 2024. En este mismo sentido, Canal 6 platicó con algunos habitantes de esta zona para conocer qué es lo que esperan del trolebus elevado. Y ir a trabajar al Distrito Federal son dos horas de camino, entonces una unidad que nos transporte con rapidez nos va a beneficiar a todos, a todos. Cabe recordar que el trolebus Santa Marta Chalco tendrá una longitud de 18.5 kilómetros y contará con 13 estaciones y las terminales de Chalco y Santa Marta, esta última que a su vez conectará con el trolebus elevado, la línea 2 del cablebus, la línea A del metro, contará con 180 unidades. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.